Salve, oh feliz hermosura, Madre del Divino Amor, de tu suelo los besares, tu cremencia de consuelo. Fervoroso, llegue al cielo, hasta aquí, hasta aquí nuestro amor. Salve, salve, estrella de los mares, salve, estrella de los mares, Madre del Divino Amor. Fervoroso, llegue al cielo, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí.